El domingo, en la entrada propiamente dicha de carnaval, en otras actividades, en la mascarada, en el Club de la Paz, recordando las fiestas que había en esa institución de hace años que iban los papás, ya no nosotros. Claro. Ahora, ¿cuánto habrán costado sus trajes? Me imagino que en el caso de Daniela deben ser bastante más costosos, más caros, pero no sé quién corre con los gastos, ¿son ustedes mismas? ¿Es tu comparsa, Daniela, en tu caso? La verdad que el carnaval ha logrado ser un punto de promoción en tantos sentidos que nosotros estamos eternamente agradecidos con todos los auspiciadores, tal ser la CBN, Viva, entre muchas otras empresas grandes que de verdad han aportado económicamente para que todo esto se haga posible, todo el tema del carnaval, todo el tema de los trajes, ¿no? Entonces, se facilitan mucho las cosas, ¿no? Antes, años anteriores, la familia de la reina era la que corría con todos los gastos, entonces, eso era un poco difícil, ¿no? Es cierto, pero... Quizás muchas no aceptaban por ese tema, ¿no? Exactamente. De económico. Pero gracias a Dios, ahorita hay muchas empresas que apoyan, que apuestan por el carnaval, que le dan la confianza a las comparsas coronadoras y no coronadoras también, para poder sustentar todo lo que es el carnaval, el corzo, las precas y los tres días también. Entonces, algo muy bueno. Bueno, ¿y ese traje victoriano, Rosario? Sin embargo, acá en La Paz, por lo menos en mi caso, los gastos de la vestimenta corren por mi cuenta, ¿no? No hay quien sustente. Pero sí, valga resaltar, la organización del gobierno municipal de la ciudad de La Paz, del Centro Cívico y Cultural de los Paseños, presidido por el señor Nelson Larrea, ¿qué les han hecho posible que se hagan estas elecciones de la reina de antaño? A propósito del Centro Cívico, esta semana, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, se están exponiendo fotografías de muchos clubes de antaño. Muy bien. Y, Daniela, ¿cuántos trajes usiste? Son, bueno, cuatro trajes de las precarnavaleras, más el del corzo, el del café de reinas. Yo creo que en total unos diez trajes. Más o menos, por ahí. Sí. Pero el más pesado era el que nos decías, el de 20 kilos o hayan otros más pesados. No, el más pesado era el de la coronación, que es el traje rojo, el que lucía el día del corzo. Ese fue terriblemente pesado. ¿Qué grandes artesanos, qué grandes artistas hay en Santa Cruz? Miren esos trajes. Así es. Son espectaculares y elaborados con el mínimo detalle, ¿no? Es increíble. ¿En cuánto tiempo los harán, me pregunto? Bueno, los hacen, por ejemplo, yo tengo el eje, la señora Sonia Ortiz hizo los últimos tres trajes de las precarnavaleras, pero igualmente la señora Marlene Flambury, que hizo mi primer traje, y la señora Kenny Gutiérrez. O sea, todas son, están llenitas todo el año, pero en carnaval se dan un espacio para atender a todas las reinas, las comparsas. Y sin duda alguna es, uno llega y son gente de gente, de gente trabajando, con los dedos todos fregados, todos quemados, de estar pegando con silicona todo el tiempo, de estar costurando. La gente se desvela totalmente. Yo me acuerdo que me decía... Además que ya lo viviste con tus hermanas anteriormente. Así es. Más o menos ya tenía idea de lo que es un reinado. No mucha gente me decía, ay, irás a aguantar, porque me veían toda ahí, flaquina, nada. Me faltó carnaval, le diré diciendo, no, de verdad que... Y yo quiero que sepan que no fue la primera vez que te eligieron como reina o que te pidieron que seas reina del carnaval, pero por tus múltiples actividades no pudiste aceptar antes, ¿no? Sí, estuve en la oportunidad y agradezco porque me tomaron en cuenta para ser anteriormente reina del carnaval, pero lastimosamente yo no tenía la experiencia de ser reina de nada todavía. Entonces yo sé que un reinado de carnaval, carnaval grande, es bien sacrificado. Yo estaba en mi primer año de medicina, entonces no tuve que decir que no. No tuve el coraje porque es mucho trabajo, de verdad que uno ve a las reinas. Por supuesto. No duerme. No es nada fácil. Es un trabajo, realmente. Y bueno, y usted diseñó su vestido, a ver, cuéntenos, Rosario, ¿cómo ha sido? Bueno, fue un trabajo de Camila, Oscar, que son mis hijos, dos de mis hijos, que entraron a investigar los modelos de antaño y hemos sacado varios modelos para poder hacerlo este. Y es que el apoyo de la familia es vital en estos casos. Es importante, ¿no? En estos y en otros, la familia, entre todos, sí. ¿Cuatro hijos tiene Rosario? Cuatro hijos. Oscar, que es el mayor, Camila, Melisa y Carlita. Bueno. ¿Qué atributos debe tener una reina de antaño para ser elegida? Bueno, en el caso concreto, una de las principales es el carisma, ¿no es cierto? Conocer nuestras tradiciones, porque en un momento determinado nos preguntan cómo ha sido el carnaval de antaño. Y por otro lado, tener la vestimenta. Claro. Sí, hay algunas personas que tienen ropa de sus mamás, de sus abuelos, que se ponen todavía. Sin embargo, yo no he tenido la suerte de tener esa ropa así y hemos tenido que hacerla, ¿no? Y alguna, no sé, alguna prenda de tus hermanas que han sido reinas del carnaval. ¿Te ha tocado lucirlas ahora? Pude, tuve la oportunidad, tuve el honor de lucirlas. No podía creer el momento que me probé, bueno, los trajes, exactamente el mismo cuerpo. Mira tú. Solo soy más alta que las dos. Sí, es verdad que tu abuelito hasta te dio ideas, no sé si tanto para el traje como para tu presentación. Sí, sí, él es una persona muy creativa. Es increíble la capacidad de crear, que él tiene la imaginación. Y él es muy costumbrista, le encanta su pueblo, ama sus tradiciones. O sea, él se debe saber hasta la más mínima historia. Entonces, él quiso aportar y lo hizo. Y bueno, y eso para mí es algo, es lo máximo, ¿no? Que mis abuelos puedan participar, que los dos estén ahí presentes conmigo. Y gracias a Dios se dio y él está contentísimo. Inclusive ya está organizando una fiesta para despedir el carnaval. ¿Y cuándo será? Yo estimo en unas dos semanas. Vamos a estar atentos. Entonces, Oscarito, adelante. Bueno, tenemos más preguntas. Y no se olviden que pueden hacer preguntas al programa en vivo en nuestras siguientes direcciones. En el Facebook, facebook.com, barra casi al mediodía. En nuestro correo e-mail, casialmediodía, arroba redpat.tv. Y nuestra línea directa, 224-2511. La pregunta es de Carola en La Paz, a ambas invitadas. ¿Qué significa para ustedes la belleza? Ustedes que son ahora reinas. Bueno, yo creo que es algo muy importante que debe ser explotado al mundo porque la mujer boliviana es muy bella. Es muy bella, es muy amante de su cultura. Además que representamos muy bien lo que es la cultura. Aquí ya ve la señora Charito contando mucho de lo que es el carnaval de antaño. Y yo, bueno, por medio de los trajes y de todas las experiencias, tal vez podemos mostrar el amor que le tenemos al pueblo, ¿no? Y ya por medio de la belleza, cosa que le agradezco mucho a la amiga que preguntó, se puede mostrar al mundo la gran diversidad de cosas que uno puede encontrar en Bolivia, ¿no? Y en el carnaval, que es una fecha que los bolivianos esperamos con mucha ansiedad, con el cual festejamos de clín a cola, ¿no? Y es algo que nos emociona bastante. Bueno, la belleza boliviana. Son diferentes aspectos. La mujer cruceña, la mujer paseña, cochabambina, tiene sus peculiaridades. Todas son bellas. Pero yo creo que la belleza más importante de una persona es la interna. Así es. Esa es la belleza más importante. Bueno, y así se nota. Ustedes son bellas por fuera y por dentro también. Gracias. Daniela está estudiando medicina. Y quiero contarles que se va a especializar en cirugía plástica. Así es. La carrera del momento, del futuro, bueno, no es cierto porque quiero decirles que hoy en día hacerse una cirugía ya no es extraño. Es un tabú. Claro que sí. No es un tabú. Así es. Bueno, es una especialidad que yo elegí por el hecho de que mis pacientes sí o sí van a salir felices, ¿no? O sea, es algo que me gusta mucho. Soy una persona que cuando veo los problemas de otra persona, tengo que ver o si me alejo o si me acerco. Pero si me acerco, me involucro totalmente y puedo llegar a pasarla igual de mal que esa persona. Entonces, no podría sufrir, no podría ser oncóloga, por ejemplo. Me da mucha pena. Pero uno dice, claro, cirugía plástica, todo, chifladura, pues, ¿no? Uno puede ser en cirugía plástica todo el área de quemado, el área de reconstructiva, labio leporino, paladar hendido. Cosas de que si uno va al hospital de niños, el 80% de todos esos niños tienen esos problemas, ¿no? Y uno puede ayudar bastante, bastante. A mucha gente. Bueno, y Rosario es abogada, ¿no? Pero ha trabajado en varias áreas, no solamente dedicadas al derecho, porque esta profesión así se lo ha permitido. Así es. Bueno, tuve oportunidades de trabajar en diferentes instituciones. Una de las que, por ejemplo, me ha dado satisfacciones es trabajar con los maestros. Y también he estado muchos años trabajando en el Seduca. He sido asesora legal, he comenzado a ser asistente legal y luego jefe de asesoría jurídica. Y ahí se han visto, mire, una de las cosas que más me alegraba era hacer resoluciones para unidades educativas que eran del campo, de lugares muy alejados. Y yo sentía mucha alegría que a través de esas unidades educativas que ya eran legales y que podían estudiar con mucha más seguridad los niños, entonces tenían, yo les decía, tenía su certificado de nacimiento, la unidad educativa, y así podrían seguir estudiando. Y además quiero también contarles que Rosario ha sacado adelante sola a sus cuatro hijos. Se ha dado el tiempo de estudiar y de hacer estudiar a sus hijos. Sí, bueno, yo he, ha habido un tiempo cuando mis niños, mis hijos estaban muy pequeños, tuve que hacerme cargo de ellos, hacerme cargo sola y estaba estudiando y trabajando. Entonces, todo ese tiempo que ellos han salido, hasta que han salido bachilleres y de la universidad, he dedicado el tiempo a mis hijos íntegramente para que puedan estudiar y puedan salir adelante y ser dignos ciudadanos. Y tengo la suerte de tener hijos ejemplares. Qué lindo. Y yo les pregunto a las dos, para ser reinas no solamente se necesita estar todo el tiempo bien presentable, con vestidos relucientes, implica también tener un conocimiento acerca de la cultura de sus regiones, de la historia misma. En Bolivia, bien decíamos, somos muy amplios en tradiciones, en culturas. Así es. O sea, que el momento que te tocó viajar, por ejemplo, estudiaste acerca de la chiquitamía. Es algo muy cierto lo que dice, hay que saber mucho, porque uno muchas veces puede quedar mal parada y es mejor saber no solo por quedar bien, sino porque uno tiene que representar bien a su tierra. Entonces, tras que los coronadores se acercaron, mostraron un proyecto belísimo, que se llama Lo Mejor del Oriente, su gente. Con mi madre quedamos, bueno, impactadas, igualmente toda mi familia, mi papá, mis hermanos, les gustó muchísimo. Y era un proyecto que trataba sobre ir y mostrar la verdadera historia de Santa Cruz, por medio de imágenes, por medio de diapositivas, por medio de, bueno, de muchos medios.